¿Es usted la X del caso Gali? ¿Ordenó usted falsear las previsiones económicas del INE para cuadrar a martillazos el presupuesto con Podemos? Conteste. Es de vergüenza ver a ministros peleándose en público por las pensiones, la reforma laboral, el salario mínimo o la luz. Ponga orden en esa jaula de grillos de una vez. ¿Va a cumplir su palabra para traer a Puigdemont a España o va a seguir torpedeando la justicia con indultos aquí y con la abogacía del Estado fuera? Porque ayer Aragonés dijo que forzará al Estado hasta que acepte un referéndum de independencia. Solo por eso usted debería levantarse de esa mesa de independentistas y hacer una campaña internacional para que se respete a la justicia española en todos los países.